Gracias hermana, gracias, una alegría siempre tenerlos una vez más y compartir lo que siempre hacemos, lo que sabemos hacer. Esta vez ya concluyendo este año 2023 o 2023, quiero decirles a todos que Diosito bendiga a toda la gente que nos está mirando para empezar y para toda la gente que nos está escuchando también. Nosotros con lo que sabemos hacer, venimos a compartir, alegrarnos, a entristecernos, a llorar a veces con las canciones, pero lo importante es que nuestra cultura no muera, sino más bien vaya adelante. Por eso quiero felicitar muy grandemente a todos los que llevan adelante Fiesta Aymara, porque es un programa tan importante que está haciendo resucitar a nuestros artistas. Además de las provincias llegan, toda la gente de todo el país, del exterior inclusive, están llamando porque tenemos mucho corazón para con nuestro país. Por lo tanto, la canción es uno, o el arte es uno de los elementos importantes para este cometido. ¡Primerita, compadre! A ver, si aún queda llanto en tus ojos para llorar mi partido, no llores mientras la vida le dé un minuto al amor. No llores mientras la vida le dé un minuto al amor, este minuto de vida a la orilla de la muerte. Tiene el encanto de verte resignado ante el dolor, tiene el encanto de verte resignado ante el dolor. Llorarás cuando mañana, ya de ti nadie se acuerde, porque del invierno verde con los dios acordarán. Llorarás cuando mañana, ya de ti nadie se acuerde, porque del invierno verde con los dios acordarán. ¡Los dos, tocaditos esta vez! ¡Y adentrito! Llorarás cuando mañana, ya de ti nadie se acuerde, porque del invierno verde con los dios acordarán. ¡Nos dos, de ti nadie se acuerde! ¡Muha! ¡Gracias! Llorarás cuando mañana, ya de ti nadie se acuerde, porque del invierno verde con el invierno! ¡Gracias! Llorarás cuando mañana Ya de ti nadie se acuerde Porque del invierno verde Solo Dios se acordará Porque del invierno verde Solo Dios se acuerda Vámonos Porque del invierno verde Solo Dios se acuerda Muchas gracias Yo considero que ha sido En la época de la guerra del Chaco Porque no te olvides que esa pelea Ha sido tan desigual, tan injusta Que era tanto calor a la vez Y teníamos una vegetación tremenda Que nuestros paseños Nuestros hermanos Nuestros abuelos No han tenido No han tenido conocimiento De las temperaturas Entonces ha habido canciones así Al estilo de Por ejemplo Adiós orudo de álamos También responde a esas épocas Entonces son muchas canciones Que van ligadas a la historia también No, porque Esa es la vivencia Es la vivencia Y lo han mostrado en canción Para que no se muera Lo han plasmado Así es hermano Bienvenido hermano Adolfo Gracias Gracias Más bien Gracias por darnos la oportunidad Aquí con Toribio Estamos queriendo ya Ensambrar muchas canciones Y esta vez vamos a dar paso Por ejemplo Al hermano Toribio Porque tenemos que cantar Siliamur La calamina tinta Esas cositas Que son parte de nuestro repertorio Porque no cantamos Dos Toribios Dos Toribios Y un camino Y un camino Dos Toribios Dos Toribios Y un camino Si Entonces pues Como tenía ahorita Digamos Una cuequita También tiene su chairito Ahora que vengan los chairitos Con los dos hueñitos Que tenemos preparados Para esta vez Dos hueñitos Así es Bueno hermano Toribio Bienvenido igualmente al programa Muchas gracias Muchas gracias Un abrazo a todos Y decía mi compañero Mucha bendición Para todo Para todos Los que nos ven Los que nos escuchan Especialmente aquí Para los hermanos Aquí de Radio San Gabriel Les deseo Mucha aventura Muchas felicidades Que Diosito Siempre Les acompañe Eso Diosito Siempre Porque el Papá Dios Está junto con nosotros Ahora van a ir Los chairitos Adelante maestro Fuertes los aplausos Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!